En el día de hoy te estaré mostrando cómo retirarle el agua a las espinacas, sumamente fácil y sencillo, así que vamos a comenzar. Claramente que antes de retirarle el agua a las espinacas tenemos que coserla, así que vamos a hacer todo el procedimiento y ya luego a la hora de retirarle el agua te estaré mostrando la mejor manera. Antes de coser las espinacas tenemos que limpiarla muy bien, ustedes me dirán cómo se limpian las espinacas, perfecto, aquí tengo muchas hojas de espinacas, lo que vas a hacer es que a las hojas siempre tienen el tronquito, pues a ella tú le vas a estar retirando el tronco, esta no lo tiene porque la he comprado en el supermercado y ya vienen así con el tronco retirado. En el caso de que la tuya sí tenga el tronco, le retiras el tronco y ya luego están listas para coserla. La estaremos lavando muy bien, mientras en este sartén estaré colocando un poco de aceite de oliva y voy a estar colocando dos dientes de ajo. Y junto al ajo y al aceite de oliva estaré colocando las espinacas, como se pueden dar cuenta de esta manera, no tienes que colocarle agua ni nada de eso, ellas con su propio vapor se van a estar cociendo, ya luego van a estar viendo el procedimiento más adelante cuando vaya pasando el tiempo. Pero para coser las espinacas muy bien lo que tienes que hacer es que la tienes que estar cubriendo, así que con esta tapa estaré cubriendo muy bien el sartén y la voy a dejar cocinando por aproximadamente unos 5 minutos a fuego muy bajito. Lo que te recomiendo es que mientras va cocinando, le retires de la tapa y con una cuchara la estén moviendo de vez en cuando para que esté viendo que está cocinando a toda la perfección y de que no se pegue. Por eso el fuego tiene que estar al mínimo para que ella bote todo el vapor y se vaya cociendo. Si le dejas el fuego muy alto lo que va a hacer es que se va a pegar y no se va a cocer muy bien. Mis espinacas tardaron aproximadamente unos 7 minutos, ya están listas. Y como se pueden dar cuenta aquí tiene un poco de agua, esa agua no fue que yo se la estuve agregando sino que ella misma va boteando esa agua y es que con su propio vapor del agua ellas se van cociendo. Y se recuerda anteriormente cuando colocamos a cocinarla que era un montón, que no cabía casi en el sartén, pues ahora es bien poquitica y está toda aquí. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, la vamos a estar retirando del fuego, la vamos a estar colocando a que se enfríe y una vez que esté fría la vamos a estar retirando el agua. ¿Cómo retirar el agua? Pues fácilmente. Con tus manos la estarás exprimiendo y como se pueden dar cuenta aquí debajo está botando todo el agua. Esto fácilmente lo puedes hacer con las manos, no hay ningún problema. Si lo quieres hacer con un paño pues perfecto, pero con la mano pues creo que es un poquito más higiénico. Al menos que el paño esté sumamente lavado y solamente lo utilices para este tipo de cosas. Una vez se ha retirado el agua te la puedes comer así como la ves, solamente le agregas un poco de sal y ya listo. Ya que anteriormente le estuvimos colocando los dos dientes de ajo que es que le va a dar el gusto. Y si no desea comértela así puedes preparar una y mil recientas con ella. Yo voy a dejar esta información hasta aquí, usted cualquier duda, pregunta, me la coloca aquí debajo en los comentarios y yo le estaré respondiendo. Espero que este video te haya gustado, si se hagan un buen me gusta, no olviden suscribirse al canal, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!